Seguimos con la visita de la Coyota El viernes en la Bohemia Llenaron a tope Hasta llegaron las patrullas a bailar un poquito de las calaveras Y el sábado fue de nostalgia Puro tributo Y también celebraron el aniversario de Pez Banana En el Club Obregón Mejor cuéntame Una, dos, para entrar acá con todo el flow Aguanta, aguanta Ey que trance carnales Esto es Desierto Indy TV Yo soy Arturo Calígula Y vengo a platicarles un poco de lo que vimos este verano En la Ciudad del Sol Hermosillo, Sonora Ey que trance carnales Esto es Desierto Indy TV Yo soy Arturo Calígula Y vamos Tres, dos Y llegó Agosto Retacado de eventos Hubo de Toño Punk, Rock, Metal Y desde el DF Nos visita Apolo Una banda de Stone Rock Con tintes psicodélicos Originarios de Chihuahua Tuvimos la oportunidad de quemarearnos Y echarnos noches antes del toquín Si no fueron Pues que plomos Y para que vean lo que se perdieron Sigan este link Tres, dos Llegó Agosto Retacado de toquines Tuvimos de Toño Punk, Rock, Metal Nada más y nada menos Que su sexto aniversario Y ahí ya se abone off En off Pero síguele wey Tú metes los videos Yo me voy a poner a leer pues No wey Esos pinches mosquitos Dale Tres, dos Y para cerrar con broche de oro Además de algunos eventos culturales El buen Pablo Sánchez El buen Pablo Sánchez Festejó, celebró Se celebró ¿No? Dale Aguante wey Aguante Se celebró Tierra Tres, dos Y para cerrar con broche de oro Pinti.com.mx Los eventos que mencionamos Fueron a los que nos invitaron Así que contáctenos Para seguir dando promoción A todo el movimiento Yo soy Arturo de Jesús Tío Strix en la cámara Sigan en contacto con nosotros Y avali ¿Cómo es? Sigan con nosotros Nada más Sigan con nosotros Ahí está la luz Sí Ey, qué trance carnales Esto es desierto Nos escuchó el pinche carro Va Dos Cuéntame tres wey Para arrabiada pues Me dice que Le arrancaste el flot ¿A dónde? Me dice payado Ey, qué trance carnales Esto es desierto Indy TV Mi nombre es Arturo Calígula Y vengo a platicarles Un poco de lo que vimos Este verano En la ciudad del sol Hermosillo Sonora Arrabiada Tres, dos Ey, qué trance carnales Esto es desierto Indy TV Yo soy Arturo de Jesús Y vengo a platicar Un poco de lo que pasó Este verano En la ciudad del sol Hermosillo Sonora Así que, engineering